Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En el video del día de hoy te voy a recomendar 5 dramas donde la protagonista elige al chico secundario. Y es que en ocasiones la protagonista no quiere al first lane, sino que elige al second lane como su pareja. Así que antes de comenzar con el video del día de hoy, te invito a que te suscribas a mi canal si es que aún no estás suscrito y que actives la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que suba un nuevo video. Ahora sí, comenzamos. The King Loves Este es un drama histórico en el cual nos habla de un rey y su mejor amigo en la Corea Antigua. Aunque el rey parece frío y egocéntrico, cambia por el amor de una chica. Este drama demuestra lo que dos amigos están dispuestos a hacer cuando terminan enamorados de la misma mujer. Mi primer amor de verdad La historia nos habla de 5 amigos que terminan viviendo juntos. Aunque la protagonista pareciera que está enamorada de su mejor amigo de la infancia, hay otro personaje en escena que está dispuesto a robar el corazón de la chica. Este drama cuenta con dos temporadas y ambas cuentan con 8 episodios. Niles Shaw París La historia nos habla de una escritora que desea encontrar el personaje principal para su próxima novela. Sin embargo, para poder acercarse tendrá que pretender que es un chico y trabajar en una famosa estética de París donde solo hombres pueden laburar. Esto creará divertidas situaciones entre ella y sus compañeros de trabajo, quienes creen que la escritora es un chico. Este drama cuenta con 10 episodios. Woody the Virgin Woody trabaja como asistente de guionista en una popular serie dramática. Ella está saliendo con el detective Lee Gan-ji. Pero a pesar de eso, ella quiere mantener su virginidad hasta que se case y su novio está de acuerdo con eso. Un día, Woody acude al ginecólogo para un chequeo regular. Pero debido a un error de su médico, U-Buri queda embarazada mediante inseminación artificial. El padre biológico del bebé de U-Buri es Rafael, quien es el director general de una empresa de cosméticos. La protagonista tendrá que decidir entre seguir su relación de dos años con el detective Lee Gan-ji o estar con el padre de su hijo, Rafael. Este drama cuenta con 14 episodios. Love Alarm Este es un drama donde nos cuentan la historia de una aplicación que te avisa cuando le gustas a una persona que se encuentra a unos metros de ti. Como si se tratara de una notificación de una app, aparecerá un corazón cuando le gustes a alguien. El protagonista tiene dos opciones románticas completamente opuestas. Desde el primer capítulo, pareciera muy obvio con quién se quedaría. Este drama cuenta con dos temporadas y 14 episodios en total. Eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si te gustó el video dale like y no olvides suscribirte a mi canal para que no te pierdas más recomendaciones de dramas. Nos vemos en el próximo video. Bye bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.